Tengo solución, banquero es africión, banquero es africión. Tengo solución, banquero es africión, banquero es africión. Tengo solución, banquero es africión, banquero es africión, banquero es africión. Tengo solución, banquero es africión, banquero es africión, banquero es africión. ¡Incompetencia! ¡Incompetencia total! ¡Incompetencia! 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 ¡Incompetencia para! ¡Incompetencia! ¡Nos veo en la vida! ¡Incompetencia! ¡Los donos los argentinos! ¡Inconferencia! ¡Inconferencia! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no!